Hola a todos y todas, soy Elena Lucas, orientadora laboral, y hoy me paso por aquí para recomendaros el nuevo artículo que Universia ha publicado en su página web sobre liderazgo. Como sabéis, el liderazgo es una habilidad cada vez más demandada en el mundo laboral, y Universia nos da su propia opinión sobre lo que puede ser un buen líder, una persona que consiga influir en los demás, que consiga de alguna manera alinear las necesidades de la compañía con las necesidades de los propios empleados. Nos explica Universia también las teorías que existen sobre el liderazgo y los tipos de líder que surgen de estas teorías y que pueden ser más o menos demandados actualmente en el mundo laboral. Universia, por último, nos anima a seguir desarrollando esta importante habilidad, nos recomienda incluso cursos y formaciones que existen actualmente, incluso gratuitas, para que podamos seguir potenciando nuestro perfil profesional y acercándonos cada vez más a esa figura de líder tan importante e interesante actualmente para encontrar el empleo que buscamos. ¡Chao!